Bienvenidos a cuanto a la nueva acción femenilónica, ¿es seguro de utilizar este cable? Danny por supuesto, estos materiales son buenos ahora, es igual que materiales que han medido como equipos de hogar, pantallas planas, luces, led, equipos automatizados, cocinas de inducción, por decirlo algo, por el asunto de los hogares, esos cables son muy innovadores, muy modernos, que ayudan al bajo consumo en todo, en sí, van de la mano con todos los productos. El resumen, este productor eléctrico que no brinda seguridad y una insanación eléctrica mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!